y con la muestra de este pecho peludo iniciamos un nuevo día señores que tal como estamos allá va mire el nene el nene espero espero que comenzará a grabar para comenzar a hablar aumentado no a mí me costa a lavar la cara porque a mí me costa que él y pues este ahorita está descansando por motivo de que le cayó lamentable que le cayó lamentada tierra y no me creen mira aquí anda ver las pruebas del mentado trabajo así que señores entonces le agradecemos a cada uno de ustedes y en serio fíjense aunque usted no lo crea maitro yo ando trabajando también tenga en la cámara en el mentado desenfoque para todos los amigos suscriptores porque ahí nos están viendo ya decirle pues que nosotros andamos divirtiendo aquí echándole la mano pues nada más y nada menos que tenemos estuerto enfrente bueno les quiero comentar que el motivo de pues estar jalando los mentados adobes nada más y nada menos que es por ahí por una construcción que tiene manuelito aquí bien amigos aquí estamos echándole con todo para la construcción de un ranchito hoy ya no es ranchito hoy va a ser casita aquí va porque la verdad es es bien importante pues nosotros somos una familia así los ayudamos hoy pues necesita mi tío manuel mañana puedo ser yo o usted claro que sí físico allá donde están los bolsones bueno le quiero comentar entonces también tenemos a benjamín bueno manuelito platiquemos ratito véngase por acá si miran que ando en los brazos así peludos es que me eché sangre murciégalo porque se me hicieran sangre murciégalo vaya cuánto manuelito cuánto este manuelito cuántos este adobe vamos a jalar en este primer viaje lo vamos a llevar 400 y en el siguiente 4 si aguantamos jalamos los otros 400 si de que vamos a aguantar aguantamos o sea en pocas palabras manuelito no se va a ir todos los adobes que estamos observando 800 adobes pero si no me equivoco creo que hay más adobes por acá bueno vamos a 1100 adobes usted es el encargado de hacerlo solo usted lo ha hecho le ha ayudado solo un ayudante más tiene en total en cuántos días ha hecho es usted todo 11 días 11 días para hacer 1100 adobes de las 7 de la mañana hasta qué horas en pocas palabras de 7 de 7 de la mañana bueno claro que sí entonces como ustedes ya lo saben pues por ahí tenemos verdad quien fue el causante y el diseñador el arquitecto el maestro el ingeniero o como usted o como usted le quiera llamar pues le comento ahí lo tenemos él pues es el encargado de haber realizado estos adobes son 1100 adobes realizados en 11 días mire que chulada en serio que chulo mire que chula de paisaje así aquí aquí a la naturaleza mire papi o sea y más estos adobes resaltan más resaltan bueno bueno también por acá tenemos al nene sudando la gota dureza mire estuardo se me olvidó tres cachuchis hombre hoy si estamos fregados es que los agarramos desprevenidos un poco así va tío así va tío a las carreras a las carreras pero lo que nos vale es que la horita esta si ahorita pues lo tienes a calentar claro que si tienes razón bueno no hay nada señor fíjense que yo quisiera ponerme dos 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 igual que los muchachos pero como ya uno operado ya que este es la fuerza que para acabar de fregar como dijimos nosotros aquí esta lo operaron de apéndice y tiene lo que tenia menchito hernia tiene hernia estamos afectados ya ay disculpen disculpen por lamentada movimiento de cámara brusca pero me dio gripe el polvo no lo que pasa es que a él le hace daño por la matriz por la matriz le hace daño le duele el riñón izquierdo dice cree usted que le duele la matriz a manrique la matriz la matriz claro que así así puede ser entonces muchachos entonces nosotros seguimos avanzando bueno me gustaría conversar un poquito más acerca acá con el muchacho que es el conocedor verdad cuál es el procedimiento que se realiza para hacer adobe el procedimiento tiene que tener el sacate o sea que el cliente que está con uno tiene que moverse no es que se va a estar sentado como nosotros tenemos capacidad de dos personas de dos personas o sea en pocas palabras digamos primero se prepara el terreno primero va a preparar los patios de ahí los patios va a terciar con sacate el lodo tira el lodo lo tercilla de ahí lo tiende lo tiende el ayudante ese jala y uno tiende a la terminación a la una 100 adobes 100 adobes que chula pero también que tiene que pareja bonito pero si si no si no no lo saca no se le oye yo quisiera trabajar con usted para irse a la mula la mula la mula pero la mula ya está viejito tiene como 90 años dele bueno este mire la posición que pone este ajá de la mulita me está hablando un maitrito de 90 años no pero recuerde yo tengo a mi abuelita de 90 años y tiene río todavía oye bien saco saco una tarea de chapello mi abuelo mi abuelo se llama mercedes yo hago una tarea me tiene hasta las 11 y media si por lo que le dio y mi abuelo ya tiene casi va para los 90 años mimo estuardo quiere agua eh fíjese que me acabo de echar un trayito de agua pero no me cae mal echarme otro yo voy a la espera claro que si tomen agua porque que los vieran el desenfoque allí voy yo dándole agua a usted le va a caer el mmm si el mentado válido o sea en total todo esto de aquí son de 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 Manuel de Manuel mire que chulada todo esto es de Manuel de todo esto sale allá ve y sale acá el puño aquel puño allá todavía en total eh otra cosa que le quería preguntar eh para cuánto está la capacidad de la de la de la casa digamos mire actualito con los 1000 sale salen 8 metros cuadrados 8 metros cuadrados con 1000 con 1000 ajá si 8 metros cuadrados 8 metros cuadrados 8 metros cuadrados la altura de 3 60 con todo y mojinete con todo y mojinete 60 ajá 14 isladas por 3 isladas de mojinete ajá ajá eh fíjese que yo estoy con ganas de hacer mi casita pero este económicamente con cuánto sale más o menos una casa 5 por 6 con 800 800 800 ok y 800 adobe 200 dólares de adobe 200 ella tiene 980 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 ajá pero llévate los 1000 bueno esa plática esa plática acá con el señorón porque que tenemos presente su nombre física mía sebastián ya atrás el mero macho oiga, ¡eso! el mero macho el adobe el mero macho no el mero macho no ella es la sensación del bloque jejeje bueno entonces ha sido que pasa la mero macho la mero macho el mero macho ahí esta macho roja va ah usted ah el mero macho y levantarle la cola le llego a mano bueno no sabemos ahí entonces Y tampoco lo quiero averiguar Él lo dijo verdad Pero yo tampoco quiero averiguar eso Y por acá nosotros seguimos entonces muchachos Pues vamos a ir a observar Un poquito por acá vamos a ir a curiosear Dijo tal vez nos quiebre unos mentados adobe Y si los quiero pues me va a tocar pagarlos Porque está serio y la vida aquí en El Salvador Está seria muchachos Así que a Chepo le gana Bueno por acá vamos a observar Miren lo que ustedes están Observando a continuación Pues déjenme comentarle Que son los famosísimos adobe ¿Quieres saber Cómo se forman estos adobes? Estos adobes pues se forman De esa tierra que es escarba de tierra Y pues se les aplica Sacate o tusa Para que no se rajen Pues ya se bate el lodo Se introducen en un cierto molde Y pues ahí comienzan ya A formar Los adobes Se dejan cierto tiempo Para que se seque Y pues comenzar A construir Nosotros estos adobes Lo ocupamos como para Hacer construcciones de casas Lo ocupamos como Block o ladrillo Claro que si Ramón Sabía usted Ramón Que una casa de adobe Es más resistente Que una casa de decoblock De decoblock De decoblock es un cemento Sí De decoblock es un cemento Que sirve para Dar últimos acabados Últimos acabados Aumentados repellos Sabía usted Que el adobe Es más resistente Que el ladrillo También Depende de como De trinchera Es más resistente Todavía la casa de adobe Va que así De trinchera Va Y es más fresquito Le digo Si usted puede ir A acostarse a mediodía Yo le pregunto Yo le comento esto Porque si no me equivoco Ya va otro soldado baleado Allá va otro Que Allá está la poza Voy a dañar Cierrele Que yo de luego Que a mí Ay Dios guardia Va que si va La cinta Que es el mate Sabían que Las balas No traspasan El adobe No No la traspasan Y en el ladrillo Si Curioso ¿Verdad? Supuestamente Es más doble Supuestamente Dicen que es mejor Es más resistente El ladrillo Pero Las balas No traspasan El adobe Porque la bala Se ahoga Se ahoga Porque la bala Y en el cemento Y en el cemento No Va que si Esa no pasa Bueno entonces Con esa historia Yo ya vamos a ir Terminando este video Porque yo Oiga Si Al guerrillero Nosotros hablando De balas Y que todo eso Como que ya es Lamentar Regulation No hombre Mejor sabe que Vamos a cortar este video Y muchachos Les voy a ayudar Un ratito Y manos a la obra Y nos vemos en el próximo Próximo Próximo